La número 5 en juego, la gente se anima, sobre todo la porra del Galaxy que se encuentra atrás de esa cabaña. ¡Muy cerrado, gol! ¡Gol! ¡Del Galaxy! ¡Vaya servicio de David Beckham! ¡Me parece que colabora y mucho Fidel Mondragón, el cancerbero! Y el 3 por 1 cuando se viene, justamente el cimbatazo final, ahí la repetición, el servicio. Sí, demasiado cerrado y entre el defensa, entre el número 12 que estaba colocado ahí, Edwin Sánchez y el cancerbero, se hicieron pelotas y la pelota regresa a las...